Dependiendo de qué modelo de negocio tengamos, inconscientemente estamos atrayendo a un tipo de público en específico, así que este tema es importante. Hay cuatro factores porque hay cuatro motivos por los cuales los clientes acuden a un negocio de bar-restaurante. Veamos cuáles son. El primer motivo por el cual los clientes acuden a un bar-restaurante es por cercanía. Normalmente los clientes van a venir porque viven o trabajan cerca de donde estamos nosotros, del establecimiento. Por eso es tan importante hacer un estudio de mercado mapeando nuestra ubicación en la población donde estemos. ¿Quién trabaja cerca de donde estamos y qué clase de trabajo tienen? Toda esta información nos va a dar muchas pistas para saber qué tipo de modelo de negocio tenemos que tener si queremos ser exitosos en esa zona. Y aunque no lo parezca, estudiar también es un trabajo. ¿Quién estudia cerca de donde estamos y qué clase de estudiantes son? Porque saber sus edades nos interesa muchísimo. ¿Quién vive cerca de donde estamos y qué clase de viviendas tienen? Por el tipo de viviendas ya podemos sacar conclusiones importantes, que si las sabemos interpretar bien, nos ayudarán a que nuestro negocio funcione con muchas menos dificultades. Tengo que hacer una pequeña puntualización, aunque muy importante. Están también lo que se llama los puntos clave. Por ejemplo, un mercado cercano a nosotros es un punto clave a tener en cuenta, porque puede hacer que el tipo de público de esa zona varíe, que cambie. Pero esto, para no confundir, ya lo hablaremos otro día. Así que seguimos. El segundo motivo por el que los clientes van a tener tendencia a venir a nuestro establecimiento es por los precios que tengamos. Van a venir si encajan con el nivel adquisitivo que tienen. Nuestros precios deben estar adaptados concordando con el tipo de público que buscamos. Un rango de precios muy bajo atrae a clientes con un bajo poder adquisitivo, algo que normalmente no es muy aconsejable, a no ser que sea exactamente lo que estemos buscando. Y un alto rango de precios atrae a clientes con un poder adquisitivo mucho más elevado. Aunque para tener precios muy altos debemos ser capaces de justificar esos precios mediante lo que ofrecemos, tanto con los productos como con los servicios. El tercer motivo por el que los clientes van a sentirse atraídos por nuestro establecimiento es por las promociones que nosotros hagamos. El tipo de promociones que hacemos también marca mucho la clase de público al que estamos atrayendo. Es importante ofrecer incentivos atractivos para atraer a un nuevo público que encaja con el tipo de cliente que estamos buscando. La estrategia de hacer promociones debe estar diseñada para aumentar la afluencia de una clase de público específica, no solamente para aumentar beneficios a corto plazo, ya que apunta a un nuevo público que en este momento aún no nos conoce. Es una muy buena inversión para un futuro cercano. Para este tipo de estrategias las redes sociales son fundamentales para publicar promociones, descuentos, eventos, sorteos exclusivos para nuestros seguidores y reclamos parecidos. Y las ocasiones más apropiadas para hacer promociones normalmente son los fines de semana, los días festivos y los días más señalados, como por ejemplo el día de San Valentín, Halloween, fin de año y fechas por el estilo. Pero depende de cada caso, también se pueden hacer promociones simplemente los días en que el establecimiento tenga menos afluencia al público, para potenciar los días que son más flojos para nosotros. Y el cuarto motivo por el que los clientes van a entrar a nuestro establecimiento es por lo que ofrezcamos. Uno de los motivos más importantes por los que los clientes van a entrar a nuestro bar-restaurante es por el tipo de comida que ofrecemos. Cambia mucho si somos un restaurante de comida rápida, si estamos especializados en carnes, si estamos especializados en pescados y mariscos, si somos una hamburguesería, etc. Y la cantidad del producto y cómo lo servimos también es importante para atraer a un tipo de clientela en concreto que nos interese. No es lo mismo un servicio completo con nuestros camareros y meseros que un buffet donde el cliente practica el autoservicio. Además, con las bebidas también estamos lanzando un mensaje al público que queremos atraer, con una carta de vinos concreta, haciendo cócteles creativos y cosas así. Al igual que con el ambiente, que también cuenta como producto, por lo que debe ser acogedor de acuerdo al tipo de público al que se supone que nos dirigimos. No es lo mismo tener clientes jóvenes informales que un público mucho más maduro y elegante. Bien, hagamos un pequeño repaso. Los clientes acudirán a nuestro establecimiento por cuatro motivos principales. Por el producto y servicio que ofrezcamos, por las promociones que hagamos, por el rango de precios que tengamos y por lo cerca que estemos de ellos. Y cuidado porque aquí hay un malentendido importante que tengo que aclarar. En este tipo de negocios, cuando decimos cerca, no solo nos estamos refiriendo a que hay una cercanía entre el establecimiento y la casa donde vive el cliente o el lugar donde trabaja. Cuando decimos cerca, estamos diciendo que nuestro establecimiento está cerca del cliente, que es muy distinto. Por ejemplo, si un cliente le apetece ir a un restaurante y ese restaurante está a tres kilómetros de distancia entre su casa y el restaurante, aparentemente no está cerca. Pero si ese restaurante tiene una gran esplanada para aparcar delante de la puerta, se considera que ese es un negocio de cercanía. Porque entre el cliente que sale de su coche y la puerta del restaurante, hay muy poca distancia, está muy cerca. Y respecto a los tres kilómetros, para un coche, tres kilómetros es muy poca distancia, ¿entiendes? Por eso, en algunos casos, se consideran establecimientos cercanos aunque estén a una cierta distancia física. Bueno, en esta última parte solamente quería aclarar un poco esto, porque en negocios de bares y restaurantes el concepto de cerca y lejos es un poco confuso. Espero que todo esto te sirva para tu negocio. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!